Búscanos en Facebook como Discomunista Power Un solután Un solután Power Editions Volumen 1 Búscanos en las redes sociales como Black Records Edition Y encuentra mixes y remixes Pero para el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Búscanos de la vida Como decía la estalladita Pero para el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Búscanos de la vida Como es DJ Donny B Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Ey, pena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora de la vida es diferente Buenas pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre es puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre es puesta pa' la misión Power Edition Vol. 1 la tequila Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Cojándose la vida Como esa Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Es como el Me parece Esa es la vida como es Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más DJ KDV Música Música Power Edition Volumen 1 Música Búscanos en las redes sociales como Black Records Edition Música 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 Disco Móvil Música Tiempo bueno. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida de pronto una persona que me hace llorar. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida de pronto una persona que me hace llorar. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Atrévete a escaparte, yo sé que este parte por parte. Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte. Si él supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote. Si él supiera lo que pierde, te llamaría otra vez. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Baby, solo atrévete. DJ Danny B. XYZ Power Edition, volumen 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ Tani B ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus siguientes... Disco móvil, Electra Power Perfume de gardenias Tiene tu boca Bellísimos despeños De luz en tu mirada Power Edition Volumen 1 Búscanos en Facebook como Disco móvil Electra Power Usulotan, Usulotan No te duro, No te duro No te duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Power Editions Vol. 1 Búscanos en las redes sociales Como Black Records Edition DJ TANDIV Es que en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego 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 El Disco Móvil El Intepower Prendeme las bocinas que están muy instalados En el barrio, en la esquina, me gusta el piquete Que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima Prendeme las bocinas que estamos instalados En el barrio, en la esquina, me gusta el piquete Que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima No te vas, súbete, no te vas, no te vas, súbete, no te vas, no te vas. Canvea, ala, cabroña no te queda mala. Canvea, ala, cabroña no te queda mala. Yo siempre picheo en rom otra vez. Yo siempre picheo en rom otra vez. Yo siempre picheo en rom. Papi te gustan las chapas que vibran. Power Editions Vol. 1 You know that maybe you're the best, yeah, more than you know, yeah, more than you know, I just Hey! Raindrop, drop top, smokin' on cook in the hot bar Fuckin' on your bitch, yeah, thot, thot, thot Cookin' up there in the crockpot We came from nothin' or somethin', nigga I don't try nobody, grit the trigger Call up the gang and they come and get janked Cry me a river, give you a tissue Bad and bullshit, bad Cookin' up there with a Uzi My niggas is savage, ruthless We got 30s and 100 rounds, too My bitch is bad and bullshit Cookin' up there with a Uzi My niggas is savage, ruthless Got 30s and 100 rounds, too Discomovil, Electra Power Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo cante tu balleta aquí en Fukuoka Discomovil, Electra Power Power Edition Vol. 1 Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres No sé Que amor no es que se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele, no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Power Editions Volumen 1 El barrio chiloto quiere bailar El barrio chiloto quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco Búscanos en Facebook como Discomovil, Electro Power, Ursulotan, Ursulotan.